Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Y hoy gente, os traigo un vídeo especial, un vídeo que no creo que lo hayáis visto en muchos otros canales De hecho creo que es la primera vez que veo algo por el estilo Y es que sabéis que a mí me gusta diferenciarme un poquito del resto de creadores de contenido, hacer cosas distintas Y el otro día hablando con mis colegas estuvimos divagando un poquito sobre qué cositas podríamos hacer Para hacer vídeos divertidos, para hacer vídeos distintos Y salió esta idea Gente, a partir de ahora vamos a tener esta nueva sección Que me gustaría muchísimo que me dejaseis en los comentarios como creéis que se debería llamar En la cual en cada banner que aparezca vamos a tirar un multi de respeto Y como en los formatos sellados de los torneos de cartas Que no sé si alguno de vosotros los conoceréis, como por ejemplo Magic Tendríamos que tener por ejemplo un sobre, bueno realmente en los torneos de cartas de Magic son más sobres Pero bueno, imaginaos que os dan unos cuantos sobres Y con lo que salgan en esos sobres tenéis que crearos un mazo Pues vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a tirar un multi de respeto al banner que acabe de aparecer Y con las cartas que nos aparezcan vamos a tener que tirar unas cuantas partiditas en el PvP Ya sea en élite o en normal, eso ya lo decidiremos cuando ocurra dicha situación ¿Qué es lo que pasa? Que también tenéis que decirme en los comentarios si queréis que utilice una de las normas que mencionaré un poquito más adelante Y es que si por ejemplo no me salen SSRs Poder cogerme la licencia de por ejemplo si me sale un Meliodas SR De poder por ejemplo utilizar mi Meliodas SSR Por ejemplo el Demon Meli o el verde por lo que sea Da igual, eso ya realmente sería cuestión de hablarlo y hacer el equipo medianamente jugable Esto es algo que me tenéis que decir en los comentarios Me gustaría saber vuestra opinión porque al fin y al cabo es la que me importa Así que espero que me dejéis el feedback por ahí abajo Sin más os voy a dejar con el multi que he tirado al banner de Monspeed Y después con las partiditas Que ya os digo que ha quedado un vídeo bastante divertido También es cierto que es bastante largo así que os recomiendo que os cojáis unas palomitas Un snack, lo que sea Un snack saludable, unas zanahorias o algo por el estilo Y que disfrutéis de este pedazo de vídeo Que por lo menos nos hemos reído un poco Así que nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en las partidas, ¿qué digo? Nos vemos en las partidas A ver si tenemos suerte y sale algún SSR Insisto, va a ser el multi de respeto No sé cómo llamaré a esta sección También me gustaría que me dejáis en los comentarios Cuál es el nombre que creéis que deberíamos poner a esta sección Y objetivo, insisto, Monspeed rojo Ya sabéis que insisto, soy coleccionista Y quiero tener la máxima box posible Y obviamente quiero sacar al rojo Porque el rojo no se consigue en Coinshop Y el de Coinshop pues ya lo compraré cuando salga Que no tengo ningún tipo de prensa Así que vamos allá gente Tiraremos el multi Vamos a ver si tenemos suerte Y cuando tire el multi me iré un ratito a preparar el equipo Y después de preparar el equipo tendremos las partidas de PvP Así que vamos para allá Lo que voy a hacer va a ser iluminarme la cara Que es algo que no he preparado Soy bastante poco previsor A ver si tenemos suerte Va, tenemos espadita buena Tenemos marquita Puede ocurrir Vamos a ver si tenemos algo de suerte Por favor, dame, dame un SSR No tenemos SSR gente No tenemos SSR Este es uno de los problemas que vamos a tener en esta sección Y es que quiero mantener La norma de tirar un único multi Gente, yo creo que un único multi es lo óptimo Un único multi es lo normal Porque creo que si forzamos la máquina Y si seguimos tirando Pues yo creo que es abusar No me gustaría tirar más multis a este Monspeed Que al fin y al cabo no es una carta que merezca muchísimo la pena Y aquí es donde vamos a tener uno de esos problemas que os mencionaba Así que vamos a ver si tenemos suerte Por ejemplo, Gilitronos lo podríamos utilizar De hecho es el Gilitrono Uah, este es el azul, ¿verdad? El azul no lo tengo subido Así que, como os mencionaba Me gustaría poder utilizar el verde Que por lo menos sí que lo tengo subido Y no tengo que gastar materiales en subir al otro, etc Este, por ejemplo, lo tengo cerca de estar subido Lo tengo al 70 Podríamos utilizarlo Arden no tengo nada subido Estoy teniendo mucha mala suerte, gente Porque solo queda un SR más Y sería bastante bonito que por lo menos fuese Yo qué sé, una Elizabeth O un... O un... O un pecado Sería bastante bonito Por ejemplo, Twigoth lo podríamos utilizar Pero sí que es cierto que parece que no están saliendo muy buenas sinergias Es uno de los problemas Y de hecho ahí tenemos el SR Y ha salido Vivian Gente, me voy a estampar muy, pero que muy fuerte Pero bueno, es lo divertido de esta sección Intentar ganar alguna que otra partida Con los equipos que nos vayan saliendo Pero ya os digo yo que va a ser bastante complicado ¡Oh, Dios mío! Si tuviese que utilizar precisamente a los tres que me han salido, gente No tengo ninguno subido 60, 60, 60 Así que ya os digo que veremos qué hacemos De momento, en este primer capítulo Me vais a permitir la licencia de Voy a utilizar a los personajes que me han salido Es decir, me han salido Gillitronos Pues voy a coger cualquier Gillitronos del juego Me ha salido, yo que sé Bueno, es que claro, el resto solo tienen un Arden Y solo tenemos una Gillian Así que ya no puedo hacer más freestyle Tengo que jugar con lo que me ha salido Y cualquier Gillitronos Insisto, permitidme por lo menos en este vídeo Esa licencia Así que nada más Y nos vemos en las partiditas Vengo en un ratito Voy a tener que hacer bastantes malabares Para apuntar al equipo Así que vengo en un rato Tengo miedo Vale, ¿qué hacemos? Chetamos al Guild Thunder, ¿no? A ver, empieza a estar Empieza a subir un YouTube Baja, a ver cuánto año Es que... Me voy a morir, tío Que perforación La perforación Voy a bajar mucho Guau, guau Te va a decir Buenos días Me va a partir la puta cara Buenos días, buenos días No, que tengo mucha vida No, me metas con roxión Hola A tomar por el culo La crack Inténtalo, inténtalo A ver, nos ponemos burla Ganamos, ganamos No os preocupéis Y pegamos con el chino Q-Day Focus es ganor Focus es ganor Yo le metí la de... La de el Thunder, ¿eh? ¡Tío! No, 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 no Por favor, solo pido que no me toquen Todas las partidas contra un equipo de perforación Por favor Dame un team de esta rosa Que le parto en dos, coño Joder, no, con lo que me ha costado hacerte daño Tomar por culo Ay De ponte, de ponte, de ponte de bravo Si no, no puedo ¿Por qué? Porque me va a pegar al... Bueno, claro, me voy a pegar en el menare, ¿no? Pero... Joder Ay, que tengo siete partidas de ponte Tomar por el culo ¿Eh? ¿Y eso tanqueada? Ah, claro, que tengo ahora mucha más resistencia por lo de la pasiva, ¿no? ¿Ganamos? Sí, bueno Explícaselo, explícaselo One shot, ¿eh? One shot Bueno por tú, diría Voy a tener que subirlo a seis de seis ¡Boom! ¡Boom! ¡Gilipo! ¡Facilísimo, joder! ¡Gilipo! ¡Gilipo! ¡Ay! Hombre, claro Con Kim de tercer... De tercer... De cuarto yo también gano, macho Si sobrevive el... El Taizo A base de... A base de doradas De Taizo Cuidado, ¿eh? Gua, gua, gua Escúchame, escúchame Dentro de dorada, por favor Sería muy bonito Joder, pega demasiado, tío Dame una dorada, por lo menos Y nos despedimos bien ¡Esa es, mi niño! ¡Duro, duro! Me va a matar de una hostia Se puso durísimo el tío, ¿eh? Que no, que no Ah, pero es que devuelvo un 100% de este daño de mierda Último, ulti, te voy a ser de alguien, ¿eh? 1050€, te lo voy a ser Yo creo que no Que no Ni de... ¡Sesenta y no hay de cabida! ¡Ah! Está gracioso esto, ¿no? Voy a echar tres games, ¿eh? No me he hecho más No me he hecho más No, no, no Hasta que no ganes un game No pongo para Sí, hombre Que no gano Que nunca Toma, pum Como tanquea el Taizo Dios Por favor Por favor No Y más perforación Bueno, por lo menos no está Meliodas Sí Sí Sí, pega con Escanor Pega ¡Hostia! Que pensaba que no me iba a quitar la vida El Chino Cudeiro Pega además Una mierda, tío Bueno, esto se tanquea Vale, vale Vamos bien, vamos bien El Chino Cudeiro es una peoridad Que hay que soltar Vale, ignoramos las cartas del Chino Cudeiro Porque no funcionan bien, ¿vale? Vamos a pegar con... Con Escanor Con Escanor Con Escanor Vale El Chino Cudeiro se va Así que entra en cartas nuevas No preocupes ¡Eh! ¡Claro! No puede ¡Ah, no, claro! ¡Claro! ¡Ganamos! El secreto Madre mía Estamos bien Estamos bien Estamos bien Porque no tenemos burla Para el siguiente Es verdad Estamos jodidos, gente Ehhh Joder, es que solo tenemos cartas del Cudeiro, tío Yo diría de sacar la ulti de Trigo, ¿eh? O de Gild Thunder, de Gild Thunder Es que de Gild Thunder One Shot, ¿eh? Bueno, de Trigo, venga, de Trigo, de Trigo ¡Iiiiii! ¡Iiiiii! ¡Tío! ¡Ah, qué daño! No se supone que este tío era bueno en Elite De cuarto, ¿verdad? Únicamente de cuarto De cuarto ¡No me pebe! ¡No! Tío, parece en el campo Es que ya parece el partido ¡Ganamos! Vale, vale ¡One Shot! No lo va a matar Que sí, confía No va a matar a nadie ¡Pero tío, que le han dado suerte! ¡Qué pasa, tío! Mira, lo grabáis Ahora el Cudeiro Junta Junta Noro Junta Noro Es verdad Que Noro va a ser pupa, tío Y pegarle Lo va a ensotearse ¿Ale Scanor? Sí, sí, sí Pero lo... Sí Claro, es que con la ulti no lo voy a matar Es que encima a este tío lo hemos puesto vida y defensa Es por el ataque y defensa a tu hijo, ¿eh? Debería poner un ataque y defensa a tu hijo Es patético Esto es patético Yo creo que tampoco es como una idea Llevar a alguien en el centro al Cudeiro Yo creo que no Vale, aguantamos Ahora viene la bestia Se la zanquea, ¿eh? Se la zanquea Se la zanquea toda No, no De plata, de plata Ahí Qué confiado que está Míralo Vamos, Taizo Voy a decirle gola Si, el mono no está a tiempo Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor lo matas con las ultis, ¿eh? Que se la zanquea Yo voy a defensa, entonces Ataque a defensa Qué vergüenza de equipo Venga, va Ganamos ¡Eh! ¡Mira que trae, Ihar! Hombre, no Pero si es normal Que hace Ah, no Es elite Sí Bueno, bien Buenas tardes Mira el daño que pillamos Solo con la mierda De la Lilia, tío Vale, esto va siempre Y yo creo que sería Ir buscando las ultis Sin necesidad de Tiro cartas Es que no debería tirar cartas Es que Tuigo no lo quiero tirar Tuigo quiero tirar la ulti Bien Claro, tiro esta porque Supuestamente XB He hecho paciencia, ¿verdad? Sí, a dos de ellos Eh, pero no me ha pegado Cuidado con eso Yo que Tu no pegaba Para no activarte en un mandamiento Yo creo que lo tenemos ganado Sí Mira la ulti de Igrifal Durada O sea, los robos Que están teniendo las veñas No pegue, no pegue Yo creo que esta la tenemos ganada, gente Focus a esta rosa Que hostia me va a dar Hay que decir que no recibimos mucho daño Por lo menos se nota que no nos estamos Y claro, esta pega un montón Esta me está reventando Un montón El Lilia Que te vas a comer una opia sur Y la del otro Bueno Vamos a ver que se puede hacer Y claro, tengo ¿Qué hago? Es que me voy a morir Tira el Cudeiro Tira todas las del Cudeiro, ¿no? Sí El Reijo ahora va a tener ulti de esta rosa Se va a tirar ulti de esta rosa No, porque lo voy a matar Toma el por culo Y se va a curar todo lo que le he quitado Ay, ni tan mal, es verdad, ¿eh? Nada, este turno lo juego y me estampa Toma el por culo el chino A ver si me trascarga del... Me sale una burla o algo Se desmayó el Cudeiro Se tiró ulti de esta rosa A esa, mi niño Esta rosa tiró ulti, ¿no? Imagino que sí Sí, porque no la tiene en la mano Sí, pues Sácate tu ulti de Guild Thunder Y ya está En plan, no tires tu ulti Ay, ay Se puede, ¿eh? Se puede Escúchame No estamos tan mal, ¿eh? Escúchame que se puede, ¿eh? No estamos tan mal Guild Thunder se lo carga Eso nada Eso es cosquillita, nada más ¿Ves? Paciencia Y se te va a curar de aquí solo Porque juego Que se puede, que se puede Vale Reventamos a esta rosa con esta ulti Yo digo que eso lo one shotea Tiramos la ulti esta Y tiramos esto Y más tuivo No, probamos la conmoción ¿Para qué? Porque le vamos a hacer No, porque le vamos a hacer daño Ah, claro Sí, sí, sí Es muy listo Venga ¡Estamos a chuparla! Venga, vas Podemos A Lilian como la matamos luego De, de, de asco Ah, con, con Con las barreras del Del type Del type Es facilísimo Aquí, Thunder se muere ahora Claro Se desmaya Sí, sí, pero ¿Burla? Burla Y, 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 y Y todo lo de Lo de El tuivo No, no te cures Tryhard Respeta un poco No habíamos pensado en eso La conmoción Debería quitarle bastante, tío No, porque se la ha limpiado Ah, no, porque se la quitó Burla no hagas ¿Para qué? También es verdad Sí, tiene que tocar ataques en área No, no, no Pega el oro Full, full, claro Sí, sí, sí Es nuestra, es nuestra mejor oportunidad Es verdad que se sube Deberíamos haber tirado la burla Claro que sí Porque se tanquea un 50% del daño recibido Más Yo aquí tinteo la partida Que lo sepas, eh Yo aquí tinteo Ok Yo creo que moralmente es una win Es lo más cerca A ver, has aguantado casi hasta la corrosión Aún se puede ganar Gente, tenemos burla aquí No va a tener daños de área Mira, su guild thunder se va ahora Porque le tiramos ulti Un poco se habla del guild thunder Voy a tener que subirle la ulti a 6 de 6 Está duro, eh Me subo al Meliodas verde Al 80 Y me hago un team de posturas Dale, cagón El team Kamasutra Lo voy a llamar Me parece bien Vuelas al king No, no, al king Al king, al king Que yo creo que no mato al king Sí, sí, lo matas, coño Y burla, y burla A chuparla Que sí, que sí Que esto es una bestia Casi No está mal, tío Pero, ¿por qué te ates eso? ¿Qué más? ¡Nada! Está enteando Si la ulti de king es en área Y todo es en área Me como el pito Me va a morir Por favor, que me entre una burla de 3 No, claro No me va a entrar Un lucky Verde, puede Ya, bueno, tiene que Tienen que entrar 6 cartas seguidas Pero Ojo Venga, fruchonas Burla, burla Para que aguante Claro, tienes que aguantar Hay que ser full guarro Full guarro Full guarro Full guarro Full guarro Donada Con esta dorada ganamos, gente Y ahora te pega Otra burla La última va a hacer paciencia Ya verás Más o menos Si me pega esto Si me pega esto Burla, burla Ulti, cuidado, eh Tú crees que mueramos aquí No Nada, nada Otra burla Otra burla Ahora matas a King Ahora sí que mato a King Pesa en mi niño Aguanta No te cures Ya no mato a King Y ya no tengo burlas Lo matas Al Gilzander, Gilzander No Era Gilzander No, King es la victoria moral Es matar a King Es matar a King Mierda Al Gilzander no matabas Al Gilzander se moría Al Gilzander se moría Un look Bueno Si matabas al Gilzander Quedabas uno contra dos Ese tío Perdí uno para dos Contra esto Y no está mal Se ha intentado, gente Se ha intentado No ventacas Ay A ver Divertido ha sido A ver Yo me lo he pasado bien Sí Ha sido gracioso Y para los tres tíos Que te encontraste La puta hostia De punto gratis Bueno, gente Espero que os lo hayáis pasado bien No ha funcionado Pero para nada O sea, no ha funcionado Para nada Pero me lo he pasado guay Ha sido divertido Y ahora que tengo al Al señor este subidito Por lo menos Yo creo que Haré un poco el tryhard Con algún equipito De posturas en el PvP Con el mismo equipito Que nos hemos encontrado ahora Yo creo que puede ser medianamente divertido Así que espero que por lo menos Os lo hayáis pasado bien Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que si queréis apoyar Este tipo de contenido Pues darle un pedazo de like Ya sabéis que me gusta Traeros cosas innovadoras Cosas divertidas Cosas que no haga todo el mundo Y yo creo que esto Pues bueno Es un ejemplito De este tipo de cosas Nada más Insisto Suscribiros si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!